hola mis chicas cómo están bienvenidas a un videito más al canal el día de hoy les traigo compritas y compritas 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 que he hecho en perú y esta vez vamos a ver las compritas que he hecho en todos vamos a empezar bien vamos a empezar con las compritas que hice en el supermercado de totus en lima hay bueno a nivel creo que todo perú hay plaza vea hay totus hay metro y hay wong así que me entre a totus que está en la avenida colonial y me compré este paquetito para hacer helado no contiene azúcar contiene stevia y esta es de la marca universal me encantó porque contiene stevia así que vamos yendo los más para helado natural y me encanta este es de maracuyá y sabe riquísimo luego me compré esta avena que a mí me encanta me encanta la avena tres ositos ya que le agregan productos andinos los productos andinos siempre son altos en lo que viene siendo proteína así que agrega proteína a tu helado nutritivo y es súper buenazo para tanto para los niños como para los adultos para los ancianos todo el mundo por ejemplo esta de aquí contiene cañigua y avena es esta de aquí esta contiene 270 gramos luego hay esta que contiene quinoa avena luego compré esta que contiene cereales andinos contiene la cañigua kiwicha y quinoa me encanta porque todos estos productos de avena son fáciles de hacer te toman aproximadamente solamente tres minutos porque es una avena instantánea luego compré esta de aquí que es como es un cacao con cereales andinos por ejemplo si a tu hijito o a tu hijita no les gusta tomar la leche sin cocoa o cacao fácil le agregas un poco de chocolate a su lechecita y ya tiene aquí toda la mezcla de productos andinos contiene quinoa gelatinizada kiwicha cacao en polvo así que esta de la marca totus viene 200 gramos así que también la vamos a estar probando en la lechita compré dos uno para mí y otro para la casa de mi mamá así que también vamos a estar haciendo reseña sobre ésta actual compré tres por lo que veo ahí está compré otra más este es la de cañigua la de tres ositos compré dos del helado de maracuyá y luego me compré este kiwicha pop o kiwicha popeada que lo puedes usar tanto en los smoothies para tus desayunos o tu ensalada de fruta le pones un poquito de kiwicha y va excelente la kiwicha es un gran producto andino contiene mucha proteína y vamos con la siguiente bolsita me compré también esta mermelada de maracuyá de la marca dulce cosecha así que la vamos a estar probando ha de saber deliciosa luego me compré esta crema capilar dice regeneración de la marca nutribela 10 ahí está hay de varias hay como cuatro de esta de esta marca una es con queratina la otra es con biotina la otra es con no me acuerdo qué pero esto me gustó mucho porque contiene sábila queratina biotina vitamina e aceite de coco colágeno argán falta o abocado y aceite de almendras así que vamos a estar probando esta belleza de aquí también la abrí y huele delicioso y huele súper súper rico es de un color beige marroncito bien clarito así que también vamos a estar usando ese hidratante ya que me pinte el pelo me hice unos unas iluminaciones o unos highlights pero no me gustó mucho el color que me quedó y luego agregué otro color a mi cabello que ya después también voy a estar haciendo otro videito sobre eso así que estarse al pendiente luego me compré estas toallitas de aquí de la marca cótex me encantan porque son de algodoncito y estos me costaron dos soles con 50 vienen 15 de toallitas dos soles con 50 viene siendo como unos 97 centavos de dólar y también qué más y estas fueron todas las compritas en el supermercado de metro espero que les haya gustado todas las compritas que hice casi todo es de lo que viene siendo nutrición comida agregar productos sanos a nuestra alimentación y si llegaste al final de este vídeo no te olvides de dejarme un comentario regálame un like y nos vemos hasta el próximo vídeo chiquito